Porque sé que Dios nos está hablando La palabra de Dios es viva, eficaz, contrapulsante como el paga de doble filo que penetra Penetra hasta los tuéntanos y la palabra de Dios nunca llegará a vacías Si tú estás en este momento aquí, no es casualidad porque Dios quiere decirte que Él te ama Si tú estás pasando por momentos difíciles de los cuales tú dices ya no puedo más Me siento triste, quiero renunciar a todo, Dios te está diciendo tranquilo Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Mis hermanos, amigos, jóvenes, no nos demos por vencidos, no renunciemos a la fe, no tiremos la toalla Siempre te diré que mientras nosotros tengamos vida tenemos esperanza Y mientras tú vivas tú tienes que hacer todo lo posible, todo lo posible por seguir luchando y seguir viviendo No puedes hacer más, hay que vivir la vida Hay que vivirla No importa la situación en la que te encuentres, no importa lo que estés viviendo, la vida hay que seguirla viviendo Y lo más importante hay que vivirla con Dios Porque muchas veces no somos felices Porque muchas veces no tenemos un propósito de vida Porque muchas veces No encontramos que hacer Porque es que no estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos Eso es lo que está pasando No estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos Y cuál es la vida que Dios quiere que viva Una vida santa, buena, ayudando a los demás Esforzándote, cumpliendo tus sueños Sin destruir los sueños de otras personas Porque eso es lo que Dios no quiere Que tú destruyas los sueños de otra persona que sí está soñando Y los está haciendo realidad Mira lo que dice Colosencia capítulo 3 Versículo 1 Pongan atención Si puedes haber resucitado con Cristo Buscar las cosas de arriba Donde está Cristo sentado En la diestra de Dios Nueva criatura somos He ahí las cosas Todas serán hechas nuevas Cuando verdaderamente resucitamos en Cristo ¿Qué es resucitar en Cristo? Resucitar en Cristo es sencillo Cuando yo JH de la Cruz Llevo una vida de pecado ¿Y qué es pecado? La avaricia La masturbación La fornicación Robar Mentir Odiar Pelear Lo material Entonces cuando yo resucito En Cristo Es cuando yo reconozco Que quiero empezar de nuevo Y es ahí cuando yo Entrego mi vida a Dios Mediante el bautismo Por eso Jesús dijo en Mateo 28 Por lo tanto Ir y predicar este evangelio A todo el mundo Enseñándoles que guarden Todas las cosas que yo Os he mandado Y que se bauticen Si ve Y que se bauticen En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y es aquí Yo estaré con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Resucitar en Cristo Es entender Que yo soy pecador Y que quiero bautizarme Como señal De que ya no quiero Seguir viviendo en pecado Sino que quiero Cada día Caminar y caminar Y caminar Con Dios Y una vez Yo quiero caminar Con Dios Ya no pongo La mirada En las cosas De este mundo Sino que pongo La mirada En las cosas celestiales En el nuevo reino Donde está Cristo A la diestra De Dios Eso es lo que Nos está diciendo Aquí este versículo Pero tristemente Hoy en día Nosotros no queremos Resucitar en Cristo Tristemente Hoy en día Nosotros no queremos Poner la mirada Al cielo Queremos poner la mirada Al dinero A la fama Al pecado A la envidia Al odio A la crítica A querer destruir Y dañar Las demás personas Por eso El versículo 2 De Colocencia El capítulo 3 Nos dice Poner la mirada En las cosas De arriba Si ve Poner la mirada En las cosas De arriba No En las de la tierra No En las de la tierra Porque es que Todo lo de este mundo Es pasajero Es vano Un terremoto Se nos cayó La casita Que podemos hacer Se cayó Que puedes hacer Ay no me quédese Que puedes hacer Se cayó la casita Que podemos hacer Se daño el carro Y ya no tiene arreglo Que podemos hacer Pero hay gente Que porque se le daña El carro Se le daña la moto Se cae la casa Entonces Ay ya no puedo más Ay mi vida No 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 Nuestra vida No depende De las cosas Materiales Y cuando tu vida Depende de las cosas Materiales Estás mal Porque las cosas Materiales Son temporales Cuando te mueres Nada te vas a llevar Es la triste realidad Por más de que Te esfuerces Trabajando Ahorrando Comprando Te mueres Te enferma Pasa algo Y Son necesarias Son necesarias Las cosas En este mundo Necesarias Pero no son la prioridad Y no es lo más importante Lo más importante En este mundo Es Como dice Mateo 6 33 Mas buscar Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todo lo demás Será añadido Eso es lo más Importante Y lo que tenemos Que cada día Nosotros Como jóvenes Como niños Como padres Como adultos Estás buscando Las cosas celestiales Por eso aquí dice Poner la mirada En las cosas de arriba Y no en las cosas De esta tierra Porque cuando yo Tengo la mirada En la fama En los seguidores En que me aplaudan En el dinero En lo material Estoy perdido Y por eso Encontramos Tanta gente Que a la final De todo Decimos Se quitó la vida En serio Esta persona Como tenía dinero Y como se mostraba Que era feliz Y como ¿Por qué? Porque por más Cosas que tenían Por más comodidad Por más dinero Por más renombre No eran felices No estaban Completos Les hacía falta Lo más importante Lo principal Que es el Dios Su Espíritu Santo Si entiende Si entiende Lo que hay que hacer Primero Dios Y lo demás Viene Por añadidura Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Cuando Cristo Pues cuando Cristo Vuestra vida Se manifieste Entonces Vosotros también Seréis manifestado En su gloria Que bendición A mi me encanta La palabra de Dios A mi me encanta Porque cuando dice Quitar La mirada De las cosas De la tierra También se está Refiriendo Al pecado No solamente A los material Sino A las obras Que hacemos En el pecado Y cuáles son Las obras Del pecado Bonito Porque la palabra Dios Lo responde Hacer morir Pues Lo terrenal En vosotros Hacer morir Lo terrenal En vosotros Para que entiendan Hacer morir El pecado Que hay En vosotros En nosotros En ti En mi Javier En mi Diana Beltrán En mi Anónimo Angelina En mi Hacer morir El pecado Que hay Entre vosotros ¿Cuál es tu pecado? ¿Qué es lo que no te está dejando avanzar? ¿Le estás Siendo infiel a tu mujer? ¿Estás haciendo esos famosos tríos Cuatro y tríos Te estás acostando Con cinco mujeres Al mismo tiempo O están ahí Dos hombres Con tres mujeres Y están haciendo Sus cosas Que no son de Dios ¿Estás tomando Y eso Te está matando Y te está dejando En la ruina? ¿Estás apostando? ¿Estás maltratando A tu mujer A tus hijos? ¿Estás abusando De tus hijos? Estás robando Estás mintiendo ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Solo tú sabes Solo tú sabes ¿Estoy abusando yo De mis seguidores? Sí Claro que sí Pablo Estoy abusando yo De mis seguidores Estoy verdaderamente yo Usando el nombre de Dios Por dinero Solo Dios Nos conoce Y aunque a veces Pretendemos engañar A los hombres A Dios Nadie lo engaña Como dice Galatas 6 No os engañéis Dios no puede ser Burlado Pues todo lo que El hombre Siembre Eso mismo Segará Si sembramos Para la carne De la carne Vamos a recoger Perdición Pero si sembramos Para el espíritu Del espíritu Vamos a recoger Vida eterna Todo lo que hagamos Sea bueno Recibiremos Recompensa buena Todo lo que hagamos Sea malo Recibiremos Cosas malas Esa es la realidad Hacer morir Las cosas El pecado Que hay en vosotros ¿Y cuáles son? Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Aquí en pasiones desordenadas Está el alterio Está la masturbación Están los videos Que vemos Todas esas cosas Que nos llevan A pasiones desordenadas A también A tener Relaciones con animales Porque es que Hemos degradado Ya tanto esto Que ya Pasamos De tener relación Hombre con hombre Nos cansamos Hombre con hombre Pero haya Que la gallina Que el burro Que el gato ¿Qué es esto? Por Dios ¿Qué está pasando? Cada vez Vamos de mal en peor Y es como si nada pasara Nadie les dice nada Cada vez Nuestros jóvenes Y nuestros niños Se están perdiendo Es como si nada pasara Los padres No quieren disciplinar A sus hijos Ah no Eso es normal Si mi hijo Es homosexual Todo, 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 todo es normal Todo en la vida Hoy en día Hoy en día ha pasado A ser normal Para nosotros Y aplaudimos Aplaudimos el pecado Pero las cosas buenas Eso si no es normal Eso si no es normal para nosotros Uy Que fanático Uy Que extremista Uy Que pereza Eso que hablan de Dios Uy Que Uy Y no vamos a la iglesia Y no queremos escuchar Pero si escuchamos las canciones De los cantantes Que hablan grosería Porque hoy en día Cualquier canción que habla Es Que la cogí Que la vi Y que le llegué Y la monté al carro Y que venga para acá Y que tan Y que le veo el Instagram Y que lo otro Y que pito Y que flauta Y eso si A todo volumen Parecemos todos Como 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 robor Así Todo Que está pasando Muchachos Que está pasando Que está pasando Que nos está pasando Como sociedad Como jóvenes El día de mañana Nosotros vamos a crecer Y tristemente Estamos creciendo Vacíos Tristemente Estamos creciendo Autómatas No tenemos razón Ya no pensamos Por nosotros mismos Otras personas Nos están adoctrinando Otras personas Están pensando Por nosotros Y nos están haciendo Modelos Y nos estamos haciendo Modelos Son de otras personas Porque yo tengo Una vida Y no quiero vivir Mi vida Yo tengo unos sueños Y no quiero vivir Mis sueños Quiero vivir la vida De muchos famosos Quiero vivir los sueños De mucha gente Cuando mi realidad Es que yo soy JH Y yo como JH Tengo que vivir La vida que me tocó No tengo que estar Admirando a otras personas Y querer ser como ellos No No Porque tú eres tú Y tú tienes el dinero Tú tienes la educación Tú tienes tu familia Ellos ya tienen lo suyo Y crecemos Llegan los años Y no somos nada ¿Por qué? Porque todo el tiempo Y estuvimos ahí Sí Ay subió esto Así Así Sí Sí Pasaron el tiempo Pasó los años Pasó tan ¿Y qué hay del muchacho? Ah no El muchacho Terminó en la calle El muchacho Lo terminaron matando El muchacho Está en la cárcel El muchacho A la final Nunca estudió Por allá Está trabajando Y el muchacho Se perdió Ah Qué pesar Y se le veía futuro Como era De bueno el muchacho Porque siempre dicen eso Como 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 El muchacho Como este Ah No muchacho No 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 Ojalá se pueda decir Ve ¿Y qué hay del muchacho? No El muchacho Gracias a Dios Estudió Salió adelante Está trabajando Se fue para otro país O está ya De gerente O O ya va a terminar Su carrera de medicina O mira Que está entrenando También Que ya lo van a fichar Ahí en la cantera De nacional Vea pues Vea el muchacho Gracias a Dios Se puso la alpila Uy Si el muchacho Va bien Qué bendición Ojalá Se pueda decir eso Ojalá Los felicito Pero tristemente Tristemente No No Hacemos morir Nuestros pecados Que hay en vosotros Dice que también Los malos deseos La avaricia Que es la idolatría Cosas por las cuales La ira de Dios Viene sobre los hijos De la desobediencia La ira de Dios Sobre quien está Sobre las personas Que Que no vencen Que son pecadores Que constantemente Quieren hacer lo malo Y 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 pensamos Que todo es un juego Pensamos que Todo Es una recocha Pero tranquilos Tarde que temprano La vida Cada uno de nosotros Nos va a pasar factura Tú toda la vida No vas a tener Trece años Tú toda la vida No vas a vivir Con mamá y papá Tú toda la vida No vas a llegar A la casa Que necesito Unos zapatos Un pantalón Es que necesito Diez mil Para esto No Tú algún día Te vas a enfrentar Con la realidad Y yo te digo De corazón Como amigo Como hermano Como meme Como lo que tú Me quieras ver Pero yo te digo De corazón Si tú ahora Que te estás preparando Para un futuro No tomas las cosas En serio Cuando venga El momento De enfrentar La realidad Ahí sí No sé Qué va a pasar Pero la vida No hay color de rosa La vida es dura Y la verdadera vida Es para guerreros Para gente Que verdaderamente Diga Vamos para adelante Vamos a ponerle Verraquera a esto Y vamos a demostrar Que no me quedó grande La vida Verdaderamente Es para gente Que se ponga Las pilas La realidad La realidad No es estar pegado A TikTok Tres horas Viendo Y viendo Y viendo Dando me gusta Y guardando En favorito Y descargando Y subiéndolo Al Estado No La realidad No es estar En Free Fire Allá en una esquina Y dele Y dele Y dele Hágale 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 Allá está el campero Hágale Hágale Un 3x3 Vamos Un BBP Hágale Sí Sí Hágale 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 No 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 La realidad Hay que usted Estar estudiando Para salir Y meterse A la universidad Y mirar Qué va a hacer Qué va a trabajar Y si va a tener Una familia Cómo va a mantener A su familia Esa es la bendita Realidad Esa es la vida No es estar Pegado A estos teléfonos No es estar Sembrando odio Y haciendo bullying Y riéndose De los demás No Eso no Soy mentira Pero cada quien Yo gracias a Dios Estoy viviendo Mi realidad Gracias a Dios Estoy viviendo Mi vida Me estoy esforzando Cada día Le dedico Tiempo Corazón a esto Porque quiero Que ustedes Estén bien Porque quiero Que ustedes Se acerquen A Dios Porque quiero Que ustedes Encuentren El propósito De su vida Y quiero Que ustedes Cada día Sean una excelente Persona Que el día De mañana Pasen los años Y ustedes Puedan decir Verdaderamente Ese negrito Cuando dijo Eso Yo me puse La espila Y con ayuda De Dios Soy lo que soy Ojalá Pueda pasar Así Que Dios Que Dios Nos ayude Oremos Oremos Gracias Dios Porque me permite Siempre Compartir Tu palabra Compartir Con estos Jóvenes Niños Y adultos Ayúdanos Verdaderamente A encontrarle El propósito A la vida Ayúdanos Verdaderamente A estar Consagrados A ti No permita Que nada Nos separe De ti Perdón Por todo Lo malo En ti Hay esperanza En ti Hay fuerza Te quiero pedir Señor Que nos perdones Por si hemos Desperdiciado Tiempo Vida En cosas Que no edifican Quita el pecado Que hay en nosotros Ayúdanos A ser mansos Humildes Sencillos Ayúdanos Siempre A servir Y ayudar A todos Gracias por permitirme Siempre Compartir Tu palabra En estas redes Y aconsejar A todos Jóvenes Niños Y adultos Que todos Unidos Podamos Glorificarte En Jesús Amén Amén Que mi Dios Me los bendiga Los quiero mucho Que bendición Que bendición